Que Dios los bendiga porque todo lo que hace uno se le regresa, sea bueno o sea mal. Alejandra Guzmán asegura que Frida Sofía está siendo influenciada. Parecía que el drama entre la cantante mexicana y su hija había terminado, pero nuevas declaraciones de la rockera han puesto en evidencia que no es así. Y es que Alejandra Guzmán confesó que desde su punto de vista Frida Sofía está siendo influenciada por varias personas, a lo que catalogó como un acto de total bajeza. Sí, varias personas. Que... sí. Sí, y al final pues qué lástima que la utilicen así, ¿no? Qué lástima que ella no se dé cuenta, pero... La intérprete lamentó profundamente ver cómo a su descendiente la están utilizando y que ella no se dé cuenta, por lo que le envió un contundente mensaje a quienes están detrás de todo. Que Dios los bendiga porque todo lo que hace uno se le regresa, sea bueno o sea mal. Guzmán sostuvo que todo lo que se hace se regresa de alguna manera, detallando que deben tener valor para afrontar las cosas y si tienen algún problema con ella, encararla. No valerse de una joven inexperta para dañarla, pues le duele que se metan con su sangre. Y yo creo que pues hay que tener valor para... pues para afrontar las cosas directamente. Si tienen algún problema conmigo, aquí estoy. Por otro lado, habló sobre las acusaciones de Frida acerca de las relaciones de la rockera con sus ex, deslindándose contundentemente. De los señalamientos, pues se dice incapaz de dañar así a la intérprete de Andale. No, yo nunca haría eso. Tengo las manos en el fuego. Yo jamás le haría daño a Frida de esa manera. Yo le doy cariño a la gente, soy muy cariñosa. Pero eso no quiere decir que me quiera acostar con sus novios. También mencionó que no le haría eso ni a sus amigos e incluso rememoró la situación que vivió con la cantante Kenny Avilés cuando ella era corista del grupo Los Eléctricos, pues el esposo de esta intentó un amorío. Si no se lo hago a mis amigos, si no se lo hice a Kenny con su esposo que me tiraba la onda, me corrió a mí del grupo porque le dije que me tiraba la onda. ¿Cómo le voy a hacer eso a mi hija? Eso está fuera de la realidad. Y a veces el alcohol también distorsiona mucho las cosas. Al finalizar dijo que trata de comenzar una nueva relación con su única descendiente porque en la que tienen no existe respeto sino agresiones. Por eso cuando estoy con ella trato de ya tener una relación muy propia, muy en una línea, para no pasarme de esa línea, para seguir siendo su madre y no su amiga o su hermana. Y he tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay ya no tiene respeto, ninguna clase de respeto. Entonces es difícil cuando ya hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que yo no sé hasta dónde pueda llegar. Por eso me alejé. Gracias.